La iniciativa TIC y Salud se viene trabajando desde 2014, es una iniciativa del Ministerio TIC que busca la masificación del uso de las tecnologías en el sector salud para promover un sistema permanente, preventivo y personalizado. Para cumplir este objetivo, la iniciativa TIC y Salud trabaja en cuatro líneas específicas. La primera es la masificación del uso de la historia clínica electrónica, la segunda es el despliegue de telesalud como alternativa a un servicio presencial, el tercero es el fortalecimiento de aplicaciones en salud y el cuarto es el registro único de afiliación. Dentro de los componentes que trabaja la iniciativa estuvo el proyecto CLIC Salud, el cual es un proyecto de innovación tecnológica que busca tres cosas específicas. Primero, darle a la ciudadanía información específica acerca de elementos del sector, como precios de medicamentos, calidad de EPS y calidad de EPS. La segunda, permitir un canal de comunicación entre el ciudadano y el Ministerio de Salud y la superintendencia para reportar barreras de acceso al servicio de salud. Y tercero, utilizar toda esa información a través de analítica de datos para permitirle a los tomadores de decisiones saber cuáles son las prioridades en el sector salud en Colombia. Los beneficios de CLIC Salud para la ciudadanía son, primero, tomar decisiones informadas acerca del medicamento que está comprando, saber cuáles son las alternativas en el mercado, saber cuál es la más cara y la más barata al momento de comprar un medicamento. Segundo, elegir la mejor EPS que se adapte a las necesidades del servicio de salud. Y tercero, pues tener un canal de comunicación directo con la superintendencia en el caso de que no reciban el servicio. ¿Cómo se puede acceder? Es a través de una aplicación móvil que es gratis, se puede descargar en las tiendas de Apple y Android, en la cual ustedes pueden acceder a todos los servicios de la aplicación. Pues la apropiación de tecnologías en el sector salud tiene unos retos grandes. La apropiación en profesionales de la salud en la ciudadanía aún es baja, pero hemos trabajado fuertemente en difundir todas las herramientas que dispone la ciudadanía respecto al relacionamiento con el sector salud a través de las TIC, en las cuales hemos obtenido resultados importantes, sobre todo en municipios que... Gracias.